Te vi pasar Estabas tan bonita que apenas logré respirar Es que esa cinturita, esos ojos, esa boquita Que me incitan a quererla probar No hay nadie más Que me incite y me provoque a pensar en querer pecar Es que es bien, bien difícil pensar en tu carita Y no tenerme que enamorar Es que tú Conviertes un día malo en bueno Y mi corazón entero solamente piensa en ti Es que tú Me sacas lo malo por dentro El antídoto de mi veneno Eres tú Y esto es para ti Y es normal Y es normal Y es que tú Me sacas lo malo por dentro El antídoto de mi veneno Eres tú 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 Solamente tú Y esto es para ti Y esto es para ti Y esto es para ti